Señor director general de turismo, señor alcalde de la alberca, Alejandra y Judith, representantes de Escapada Rural, autoridades, alcalde de Béjar, me permiten que lo singularice porque es mi alcalde. Saben ustedes que Castilla y León ostenta el liderazgo de turismo rural en España. Somos la comunidad autónoma con mayor número de establecimientos turísticos y con un 16% de cuota de mercado. Miren, esto es una realidad incontestable. Y una realidad incontestable se puede proclamar desde la satisfacción o se puede proclamar desde la preocupación y el compromiso. Esta Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de ninguna manera se va a instalar en el triunfalismo ni en la autosatisfacción. De manera que cuando yo digo en nombre de la Consejería que somos la comunidad que ostenta el liderazgo del turismo rural, lo digo con satisfacción, pero también con preocupación, porque tenemos que seguir manteniendo ese liderazgo y tenemos incluso que aumentarlo. Ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Las cosas que se hacen bien, pues tenemos que aspirar a hacerlas mejor. Yo creo que nosotros hacemos muchas cosas bien en la comunidad en relación al turismo rural. Tenemos una marca de calidad, Posadas Reales, que este año cumple su cuarto lustro. Y es la marca con mayor número, con mayor número de establecimientos de calidad de turismo rural en España. Y queremos potenciarla, y queremos ampliarla, y queremos fortalecerla. Queremos fortalecerla porque no queremos incurrir en el error que en otras zonas de España se ha incurrido, de ir a una masificación indiscriminada del turismo. Nosotros apostamos por el turismo de calidad y apostamos desde la singularidad. Castilla y León es una comunidad en la que tenemos manifestaciones que no existen en ningún otro lugar del mundo. Quien quiera ver la cara del primer hombre europeo tiene que ir a Tapuerca. Quien quiera conocer los fundamentos de la grandeza del Imperio Romano tiene que ir a las médulas. Quien quiera conocer la superación, siempre existió la idea de que el arte paleolítico era un arte de cavernas, quien quiera asistir a la superación de ese concepto tiene que ir a Siega Verdes. Nosotros tenemos ocho declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. Los tres yacimientos que acabo de citar, la Catedral de Burgos, tres ciudades, tres ciudades, Segovia, Salamanca y Ávila, y el Camino de Santiago. Claro, cuando hablamos del Camino de Santiago, hablamos de varios cientos de kilómetros, de varios cientos de kilómetros, y esa es nuestra singularidad. Esto no lo tiene nadie en el mundo. La Toscana, y cuando hablo de la Toscana, pues es evidente que no hablo de un sitio más. La Toscana tiene seis declaraciones de Patrimonio de la Humanidad. Andalucía, y de Andalucía solo se puede hablar con respeto, y yo con respeto, con cariño y con admiración, Sevilla, Granada, Córdoba, Andalucía tiene siete. Andalucía tiene siete. Esta es nuestra singularidad. Y en Castilla y León, además, tenemos 130 ciudades, 130 núcleos urbanos, que tienen una declaración patrimonial. Evidentemente, no estoy hablando, o no estoy hablando tan solo, de las capitales de provincia. Estoy hablando de muchas pequeñas localidades de la Castilla y León del interior. Por eso, por eso, los días 10 y 11 de mayo, celebraremos en La Alberca, alcalde, celebraremos en tu maravillosa localidad. La Alberca es el primer municipio que fue declarado Conjunto Histórico Artístico. La Alberca fue declarado Conjunto Histórico Artístico en el año 1940. Bueno, pues vamos a celebrar en La Alberca el IX Congreso Europeo de Turismo Rural o E-Tour, organizado con Escapada Rural de Alejandra y de Judith. Miren, vamos a organizar el IX Congreso. Esto quiere decir que antes del IX se han celebrado 11 congresos. Ninguno de esos ocho congresos se ha celebrado en Castilla y León. El IX se va a celebrar en Castilla y León. Esto es un logro más. Esto es un logro más. Era absolutamente una anomalía que un Congreso tan importante que un Congreso de esta trascendencia hubiese llegado ya a la IX Convocatoria y ninguna de estas convocatorias se hubiese celebrado en Castilla y León. es un acontecimiento. El Congreso es en sí mismo un acontecimiento y es la cita clave para el turismo rural. Que corregimos una anomalía y además la corregimos de la mejor manera posible. Nada menos que en la alberca. Se lo dije antes, Castilla y León es cabeza en la oferta de turismo rural y llevamos así 20 años y como anfitriones de este Congreso esperamos llegar a un público y a profesionales. Nuestros Congresos son Congresos de Trabajo y son reuniones de trabajo en este stand tan estupendo que ha sabido organizar en un tiempo récord y con muchísimo talento los funcionarios la gente que trabaja con el Director General de Turismo aquí se van a celebrar varios cientos varios cientos de reuniones. Es decir, nuestras convocatorias son convocatorias convocatorias de trabajo y ponemos el foco en combatir la despoblación y en las oportunidades que el turismo rural supone. Y vamos a hacer además un Congreso innovador durante él llevaremos a cabo una jornada comercial con turoperadores y un viaje de familiarización. No solo hay que traer a las personas que son claves en el negocio sino además a esas personas hay que hacerlas conocer hay que hacerlas sentir hay que hacerlas descubrir y pisar y vivir esa singularidad. Les dije antes quiero terminar insistiendo en ello organizamos este Congreso con Escapada Rural. Escapada Rural es la plataforma digital especializada en turismo rural más importante de España. Pero miren aquí tienen ustedes dos de las claves dos de los ejes programáticos de esta consejería. vamos a estar muy presentes en la España rural vamos a estar muy presentes en la España rural eso que algunos llaman la España vacía que yo siempre llamo la España yo pertenezco a esa España la España que resiste y siempre vamos a buscar aliados siempre vamos a buscar aliados aquello de Federico García Lorca de los gitanos que iban por el monte a solas ese tiempo se ha terminado ya ese tiempo se ha terminado ya y en esta consejería lo sabemos muy bien siempre vamos a apostar por la sostenibilidad y siempre vamos a apostar por ir de la mano de los mejores por hacer camino al andar pero hacer camino al andar con los con los mejores esta plataforma Escapada Rural en 15 años se ha convertido en el referente del turismo rural ha alcanzado en el año 2022 en el año anterior casi 30 millones de visitas en su página web estas son nuestras claves estas son nuestras claves con ese espíritu venimos a Fitur y con ese espíritu vamos a convocar en la alberca un sitio donde hay que convocar continuamente porque es una maravilla con ese espíritu vamos a convocar ese encuentro ese gran congreso en la alberca insisto no desde la autosatisfacción tenemos muchos motivos para estar en Castilla y León satisfechos no desde la autosatisfacción sino desde el compromiso desde el compromiso en que lo que somos nadie nos lo ha regalado se ha regalado se ha obtenido a través del trabajo y el compromiso es seguir mejorando muchas gracias muchas gracias gracias